Durante recorridos nocturnos, elementos de la Policía Federal en el municipio de Álamo aseguraron un vehículo unitario pesado que en cuyo interior tenía 20 mil litros de hidrocarburo. Los hechos se suscitaron en el kilómetro 35,600 de la carretera Tihuatlán-Alazán-Canoas, donde se tuvo contacto con el vehículo color blanco tipo tanque con capacidad de 40 mil litros. Al realizar la inspección física del vehículo y la carga, el operador manifestó que transitaba con el tanque vacío, verificando que tenía 20 mil litros de hidrocarburo sin documentación que acredite la legal posesión del combustible, motivo por el cual de inmediato fueron puestos a disposición de las autoridades el producto y el conductor. Para Abacón, Omar Villegas Araceli Baizabal Noticias De lunes a viernes, 2 de la tarde Araceli Baizabal.tv Y Araceli Baizabal Andrade Facebook